¡Hola! Un saludo a toda la comunidad de Jóvenes Sordos de Colombia. Un fuerte abrazo. ¡Miren lo que va a ocurrir pronto! ¡Wow! El quinto campamento de la Juventud Sorda. ¿Esas son las fechas oficiales? ¡No! Les contamos qué ha sido aplazado. Me encuentro en el lugar que será el campamento. Está compuesto de varios espacios. Miren. Aquí es muy colorido. Tenemos cinco colores. Rojo, azul, verde, rojo, amarillo. Asimismo, habrá diferentes actividades en cada uno de estos lugares. ¡Ibagué! Naturaleza, agua, aire fresco. ¡Wow! ¡Wow! Jóvenes sordos de todo el país se darán lugar aquí para fortalecer su liderazgo y movilizarse y hacer incidencia. ¿Qué esperan? ¡Vamos! ¡Inscríbanse! Tiene un costo de... ¿Y en dónde se hace la inscripción? En el formulario que acompaña esta publicación. Diligencian el formato de inscripción y adjuntan el comprobante de consignación. Esto es enviado a la CNJS. ¿Y qué incluye la inscripción? ¡Miren! Aquí están los plazos de pago. ¡Miren! Recuerden inscribirse con tiempo ya que el cupo a nivel nacional es solo de 85 personas. ¡Te esperamos! Si tienen dudas e inquietudes, pueden comunicarse al siguiente número de WhatsApp. ¡Hasta pronto!